Uno de los criminales más peligrosos de los que ha sido testigo el reino de Marruecos. Mi padre era un soldado que trabajaba en las filas de las Fuerzas Reales Armadas, antes de que el destino quisiera que se metiera en problemas familiares que acabaron con un pleito relacionado con una pensión alimenticia que su esposa había presentado en su contra, lo que más tarde lo llevó a matarla, iniciando así una serie de crímenes atroces. Ibrahim el-Hassan Iván Segadir nació en 1981 y vivió la mayor parte de su vida con su madre después de que ésta se divorciara de su padre. Ibrahim Anza tuvo una infancia difícil. No estoy aquí tratando de recomendarlo o encontrar justificaciones de lo que hará en el futuro de los delitos. Es cierto que la crianza turbulenta y difícil afecta el comportamiento de los niños y puede empujarlos al mundo. De la delincuencia, pero por otro lado, también hay muchos que vivieron vidas y circunstancias similares y supieron beneficiarse de su sufrimiento y convertirse en más bien. Este sufrimiento aumentó su humanidad y su determinación de superarse y probarse a sí mismos. Esposa a principios del nuevo milenio, y por ella fue condenado a cadena perpetua, pero pronto escapó de la prisión de Aitmeyoul, donde pasó más de dos meses prófugo de la justicia. Intentaba emigrar al Banco Europeo después de su madre le dio unos 6 millones de céntimos, 6.000 dólares. Lo que hizo que conociera a dos personas que lo convencieron de que lo pasarían de contrabando al exterior, pero lo tendieron una trampa. El 19 de febrero de 2003 intentó fugarse nuevamente desde el interior de la sala de audiencias. Del Tribunal de Apelación de Tetuani sacó dos cuchillos de debajo de su axila y agredió a dos policías que lo custodiaban. Este crimen fue una ocasión para condenar a Ibrahim, quien fue apodado Anza por su ciudad natal. Se dictó una segunda sentencia de muerte en su contra, elevando el saldo de su historial a dos ejecuciones y una cadena perpetua, e inmediatamente después fue trasladado a la prisión central de Cuneitra. Mientras cumplía su condena, atacó deliberadamente al guardia de la prisión, Taur Hassan, dentro de su oficina, y lo mató con un cuchillo en el cuello tratando de matarlo, y en el proceso, otros cinco guardias resultaron gravemente heridos después de que intervinieran para salvar a su colega. Liberarlo de las garras del perpetrador que usó múltiples medios criminales para atacar a los guardias de la prisión. La prisión consistían en armas blancas, piedras y un palo, y no se detuvo allí, sino que detuvo. Aún preso durante unas tres horas antes de fue detenido en presencia del fiscal adjunto, quien entabló negociaciones con el imputado, quien liberó al detenido y se entregó a las fuerzas de seguridad. Anza estaba poniendo un gran trozo de tela en el suelo y vendiendo azúcar, aceite y té dentro de la prisión para ahorrar algo de dinero. Pero después del traslado del director de la prisión de Aitmeyoul, que se había escapado previamente, a la prisión de Kenitra, comenzaron las hostilidades y hostigamientos, por lo que el director de la prisión daba órdenes a los empleados para que detuvieran a una mercancía Anza, debido a la enemistad que los estaba acumulando. El 21 de junio de 2009, el hostigamiento del preso se incrementó, lo que provocó que entrara en un feroz enfrentamiento con uno de los guardias, llamado Muhammad Al-Zahir, que terminó con su muerte y heridas graves a otros guardias. Hizo que la administración penitenciaria lo deportara a la prisión de Salé, pero después de unos meses fue deportado de nuevo a la prisión central de Safi. El 27 de junio de 2015, Anza hizo un intento de fuga usando herramientas filosas que pudo obtener a través de un amigo que se las trajo en una de sus visitas. Luego procedió con el proceso de cortar las barras de hierro que forman la ventana de ventilación en la puerta de su habitación, de modo que en realidad pudo cortarlas, arrojar algo de su ropa y zapatillas y algo de dinero fuera de la habitación a través de ella. La ventana sobre la base de que después de salir de la habitación los usará para no quedar expuesto. Pero la sorpresa fue fuerte cuando asomó la cabeza por el medio de la ventana, causándole un gran dolor, haciendo que comenzara a gritar y gritar, y luego llegaron los guardias de la prisión, quienes fueron sorprendidos por su cabeza fuera de la ventana, y su ropa. Zapatillas deportivas y dinero tirado fuera de la habitación. Lo que los obligó a deportarlo inmediatamente a una celda solitaria en la prisión de Tolal 2 en Mecnes, donde permaneció cerca de tres años, antes de que su comportamiento agresivo y delictivo lo impulsara a cometer el último crimen de su oscura carrera. El 25 de septiembre de 2017, mientras lo sacaban de su celda solitaria hacia el patio de la prisión, Anza apuñaló a más de ocho guardias en diferentes partes del cuerpo con pedazos afilados de azulejos que arrancó de la pared de la habitación en la que reside, que provocó la muerte de un comandante de guardia. Prisión Abdel Kebir Albatirni Abdul Kebir Amarni, en la mañana del lunes 25 de septiembre de 2017, e hirió a otros tres, lo que provocó que uno de los empleados, de acuerdo con la ley, disparara advertencia disparos al aire, observándose que tras su violenta resistencia y persistencia en golpear a los empleados, las balas fueron dirigidas hacia él, para paralizar sus movimientos y limitar su comportamiento agresivo, haciendo que cayera en su sangre, antes de exhalar su último suspiro en Mohamed V Hospital de Meknes, afectado por las heridas que sufrió directamente. Así, Anza puso fin a su serie de actos criminales y brutales, lo que finalmente lo llevó a acelerar la ejecución de E. En Meknes, que fue considerado un precedente en la historia de la institución penitenciaria en Marruecos, pues más de diez balas penetraron en su cuerpo y terminaron con su vida, luego de que atacara a ocho guardias, uno de los cuales fallecieron en el hospital. La historia de este preso, llena de emoción, desde que estuvo implicado en un asesinato y presentó el cuerpo de una víctima en 2003, cuando la escuela primaria de Agadir lo condenó a muerte. Todos creían que la sentencia aterrorizaría a Anza y lo recluiría en su celda solitaria y se entregaría a su destino como prisioneros condenados a muerte, pero violó la regla y en ausencia de los guardias, logró escapar de la prisión de Inez Gane a pesar de la estricta seguridad. Anza se dirigió a Tetuán con la intención de emigrar fuera del país, pero las fuerzas de seguridad de Fnidec lo arrestaron y lo llevaron a juicio el 9 de febrero de 2003. Durante su juicio, cometió una masacre dentro de la sala de audiencias de Tetuán. Mató a un policía asignado para protegerlo después de recibir puñaladas fatales en el cuello. Volvió a ser condenado por ejecución y trasladado a la prisión central de Cuneitra. Cometió otra masacre, más sangrienta que las anteriores, el domingo 21 de junio de 2009. Un empleado de la prisión fue sorprendido y asesinado por una vena. Murió tras ser trasladado al hospital. Un guardia de la prisión resultó herido en la cabeza en una escena aterradora y también agredió a los guardias. Otros, resultaron gravemente heridos, y, Anza, fue condenado nuevamente a muerte, para ser deportado a la prisión de Saleh, y luego a Centro Comercial el Berqui Centro Penitenciario de Safi. Anza, vivió sus mejores días en la prisión de Safi, en la medida en que tenía autoridad sobre algunos guardias y empleados del penal, quienes las aprovechaban para beneficiarse de privilegios y posesión de artículos prohibidos, e incluso comerciar con ellos, luego de levantar las estrictas precauciones de seguridad y dejándolo en libertad y prófugo entre los presos, antes de que su caso fuera expuesto, tras el fallido intento de fuga, logró, con la conivencia de las partes, obtener sierras de hierro, tras la ilusión de los guardias de que se trataba de drogas y móviles. Teléfonos según el acuerdo vigente, y procedió a insertar los barrotes de la ventana de su celda, pero la enormidad de su cuerpo abortó su plan, para ser trasladado a la prisión de Tolal 2. En Meknes, mientras el delegado general de prisiones abría una búsqueda del desastre, un empleado hizo un chivo expiatorio de este intento fallido. Anza fue catalogado como un preso peligroso, y fue colocado en una celda solitaria, en la medida en que los funcionarios penitenciarios no le permitían mezclarse con el resto de los presos en la sala, para evitar exponer a uno de ellos al peligro. Lo que complicó aún más la situación, por lo que planeó una venganza, luego de que pudo sacarla, la convirtió en un arma blanca, y ocho guardias de la prisión la atacaron. Esta ha sido la historia, de Anza no olviden suscribirse a mi canal. Hasta el próximo vídeo.